La jugada más legendaria en Brawl Stars Crying Man Crying Man solo contra 5 timers Bueno, hemos visto a gente hace solo contra 10 Y yo voy a X contra 3 duos Ah, era duo esto, pensaba que eran Que no eran duo Pensaba que eran Lo iré, team Tensai con Max A esto me refiero, Tensai no lo he metido en el vídeo anterior Siendo Tricampeón del mundo No sé, tío No tiene sentido, sinceramente O sea, me dice, me pone a ira Y no me pone a Tensai, ¿sabes? Yo que sé, tío Se ha metido el mismo en el top Joder, manda huevos, tío Bueno, pero es un golazo Dios, pero es un golazo Vale, vale Te lo compro Te lo compro Vaya puto golazo ¿Revol? ¿Qué golazo? ¿Qué golazo? ¡Vaya ira! ¡Buf! A NUF Y pones a frente a Needing y a Caja Y las pones como NUF No tiene ni puta idea este de De competitivo Ice Piper, Muniz y Mark Hacen un 3-shot en equipo Esto lo vi en su momento Pero se lo hace a random también Ice Piper Mote vuela En el mapa Hostias, qué guapo, ¿no? Esto no lo vi yo, ¿eh? O no me acuerdo Guillo BGX hace el mejor comeback en los eSports Vaya puta sacada que se hizo aquí Guilla Esto lo hice, esto lo vi yo en directo Y lo castelló en directo Quedaban, estaban perdiendo Y se fue, creo que fue KC Al final del mapa Y le dio Guilla en plan En el último segundo Y desde entonces esto se consideró El mapa de Guillo BGX Le empezaron a llamar ese año Le empezaron a llamar El mapa de Guillo BGX Le pega KC KC que tiene QB Casi le pegan Le dan a él 3 segundos 2 segundos 1 segundo Y fijaos como le da la bala, tío Es espectacular, ¿eh? A falta de un segundo, tío Es espectacular Max hace el mejor play Yengraf Against Khaos and Sokran Hostias, está enfrentando a Khaos y Sokran Y se lo hace Max No sé quién es Max, la verdad Hostia Vaya protip, ¿no? RZM Gameplay de RZM, tío Que locura Pero no, que nadie le está disparando ¿Sabes? Parece esto Parece esto un gameplay de De que estás jugando con coleguitas, ¿sabes? Porque no está disparando a nadie Cero Antonio Pro with Mortis ¿Pero qué es esto, tío? No me lo puedo tomar en serio No me lo puedo tomar con ese nombre Y no me lo puedo tomar en serio, tío El comeback de AQM Contra SK, ¿eh? Esto era el clásico, tío Oh, ya me acuerdo de esta Ya me acuerdo de esta, tío Que hicieron un jugadón que flipa Se acercó el inail Se la pasó con ulti rebotando Khaos lo echó hacia atrás Coge la pelota y no arca, tío Que locura Esto lo vimos en directo también, ¿eh? Yoshi, uno versus tres Stark contra Yoshi Que exagerado, ¿eh? Hydrajack, trapping Nueve timers Hostia Merecido, ¿eh? Merecido, tío Merecido Merecido Tiene que ganar, tío Mali with Mortis ¿Quién es Mali, tío? Stark con Mortis en 2018 Bueno, ha llovido Ha nevado Ha habido una pandemia Un casino mundial Copón Ha llovido y todo, ¿eh? Es que increíble, tío Encima, ahí ni siquiera Se te gastaban los básicos, tío O sea, que te pongan Una jugada de Star en 2018 Es como si a mí me ponen Que fui al top 1 de España Porque tenía 5000 copas en la beta Tío, o sea, de verdad Pillaito por los pelos, ¿eh? Me parece que falta poner Vídeo de gente que sí que sea más conocida, tío La verdad ifiques ak like, yeah Vídeo de gente que sí que sí que sí a mí me dijo Vídeo de gente que sí 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 que se shows